¿Dónde se meta? ¿Qué mujer tan coqueta cuando sale de casa? Ay, tiene un movimiento que a los hombres arrebata ¿Qué mujer tan coqueta cuando sale de casa? Ay, tiene un movimiento que a los hombres arrebata Ella luce muy linda, su linda cabellera Con su cara bonita ella consigue lo que quiera Ella luce muy linda, su linda cabellera Con su cara bonita ella consigue lo que quiera ¿Qué es lo que tiene esa mujer? 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 ¿Dónde se meta? ¿Dónde se meta? ¿Dónde se meta? ¿Dónde se meta? Voy a entrar, voy a entrar, voy a entrar Oye Álvaro, y Anduro Uy, uy, uy Bueno, aquí estamos en la plaza de San Nicolás Con todo el pueblo barranquillero viviendo el carnaval Estamos en una sesión de fotos Para la revista Miércoles del Heraldo Disfrazada de Gallo Giro Siendo el honor a esta gran cumbiamba Un diseño de Alfredo Barrasa Convertiendo con cada uno de ustedes Aquí está todo el pueblo barranquillero Celebrando el carnaval Te quites muchachito La cantela viva Que te quites del portón La cantela viva Que me toquen el tambor La cantela viva Con un golpe sabrosón La cantela viva ¡Vamos, Javier Jiménez! ¡Vamos, Javier Jiménez! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!